Hola amigos, volví después de tres meses sin subir video, tres meses sin patinar, tres meses sin hacer ejercicio, esto ha sido pura engordadera, pero por fin pude venir al centro de la ciudad de Guadalajara sin el carro, efectivamente andaba mucho el carro, hice ahora para variar venirme patinando, aproveché que es un más o menos bonito día para hacerlo, entonces vengo a hacer algunas vueltas y les quería enseñar una de mis cosas favoritas de aquí de la ciudad de Guadalajara, que son los murales tan chingones que tenemos, entonces vamos a ver en el video de hoy los cinco mejores murales a mi parecer de la ciudad de Guadalajara, así que vamos a dar una vuelta. De este mural estoy enamorado desde la primera vez que lo vi, me gusta mucho el realismo y los colores que utilizan, ese contraste de negro con amarillo a mi me encanta, encontré por ahí que es un mural hecho por alguien llamado Sempoali, y no encontré como se llama el mural o si tiene un nombre, pero creo que demuestra como el respeto hacia la mujer, es el primero que fui a visitar en mi recorrido porque me gusta mucho, mucho, mucho. Este mural es muy interesante porque para empezar está gigantesco, luego está rodeado de cielo por todos sus lados y aparte está en medio de una zona súper horrible del centro que está completamente abandonada, de hecho ya está muy desgastada la pintura, pero me gusta mucho, no entiendo muy bien qué es, fue creado por alguien que se llama Liken o Likwen, no sé cómo se pronuncia, a mí me recuerda un poco a Naruto por los pelos, pero está muy chingón. El siguiente mural me gusta mucho porque le dieron su propio estilo a un personaje obviamente muy popular y emblemático de México, lo pintó alguien llamado FINDAC, no sé si es una organización o es una persona, pero está muy chingón, le dieron unos colores muy atractivos, es casi imposible no verlo cuando pasas por Chapultepec y le da una vista muy agradable al lugar, que de por sí ya es bonito. Este mural está un poco más escondido, pero también se puede ver de muy lejos porque pues está muy alto, es uno de mis favoritos también por los colores, por el tamaño, cómo lo mezclaron con el edificio, o sea es perfecto, estos chavos de VRC Crew la verdad hicieron un excelente trabajo, sí me gustaría ver otras cosas que hayan hecho porque esto es muy impresionante, el trazo, los colores, la sombra, todo está muy chingón. Y por último tenemos a este gigantesco mural pintado por Olga Zuno, este mural es muy impresionante por el tamaño, pero no solo eso, también porque la calidad del retrato es casi perfecta o perfecta neta, parece una fotografía, no me explico cómo hicieron eso trepados ahí en unas cuerdas, en serio es muy impresionante, me encanta y si no lo conocen les recomiendo que lo busquen, se den una vuelta y en vivo está mucho más impresionante que aquí en el video.